Oye, vámonos, vámonos rápidamente al otro lado del estudio, ya tenemos listísimo a Alfredo Cobos quien nos va a platicar en esta ocasión sobre el mes de la prima No, no piense usted mal, no es el mes de la prima querida, es de la prima de riesgo de lips, vamos a verlo Queridos Carmen y Carlos, muchísimas gracias, que gusto una semana más estar en Economía y Negocios en Ecos del Parque y el tema del que hablaremos el día de hoy justamente, aunque no es uno del que se hable todo el tiempo en los medios nacionales y en los medios locales si es un tema sumamente oportuno en estas fechas, y es que como bien decía Carlos hace un ratito, febrero es el mes de la prima y no con eso nos referimos a un familiar, sino a la prima de riesgos de trabajo que se declara ante el Seguro Social Usted estará diciendo de qué se trata todo esto, a quién le afecta, le afecta a empresarios, le afecta a los empleados Nos impacta a todos y si tienes una empresa y tienes empleados o prestas tus servicios para una empresa, este tema te interesa, así que quédate con nosotros ¿Qué es la prima de riesgo de principio? Bueno, hay que entender que la prima de riesgo es un porcentaje que se tiene que pagar al Seguro Social un porcentaje sobre el sueldo de los trabajadores en la medida que nuestras empresas son o no riesgosas es decir, cuando yo pongo un negocio hay una clasificación, son cinco clases y el Seguro Social nos dice tú vas a contratar empleados, perfecto, tus empleados dependiendo la actividad que realicen van a estar expuestos a riesgos ¿Cuáles pueden ser estos riesgos? Pues de repente enfermedades profesionales que deriven de estar haciendo actividades repetitivas ¿Qué les gusta? Si ponemos un taller de costura o una maquiladora, obviamente las personas que trabajen en ella van a estar realizando actividades de costura repetitivas que pueden derivar en afectaciones físicas, eso es una enfermedad de trabajo si por el contrario tenemos un negocio que a lo mejor es muy seguro, como un mini super o un restaurante creemos que nuestros colaboradores no están expuestos a riesgos pues de repente un día pasa un accidente, alguien camina por uno de los pasillos de la empresa se cae, se abre la frente y bueno, hay que suturarlo, eso es un accidente de trabajo cuando estas cosas pasan en las empresas, el Estado, México como tal, los tiene que atender donde se atienden en el seguro social, sin embargo el seguro dice, bueno yo tengo que atender a las personas y en caso de no hacerlo o hacerlo fuera de tiempo, hay castigos, hay una multa que puede ir desde los 1600 hasta los 16 mil pesos ¿Cómo ven el tema de la prima de riesgo? Por eso decimos compañeros que febrero es el mes de la prima ¿Cómo ven Carmen Carlos? Interesante desde luego Alfredo, como todos los temas que nos traes a la mesa porque son cosas que de repente la gente no conoce, no sabe y a veces conocerlo un poquito nos evita muchos problemas Claro, y es que fíjense que si una empresa no se da de alta en el seguro social y no hace los pagos y las determinaciones de las primas obviamente los empleados siguen estando expuestos al riesgo es decir, por ejemplo, una empresa tiene a sus empleados contratados de manera informal y no están ellos cotizando en el seguro social y hoy por hoy se enferman ya sea que por una enfermedad profesional o tiene un accidente dentro de nuestra empresa el empresario que cree que se está ahorrando una lana al no hacer los pagos cada mes pues al suceder este tipo de accidentes se generan capitales constitutivos y multas porque el seguro va a tomar al empleado, lo va a atender pero que creen, ya no lo va a pagar de los fondos que hemos ido creando a lo largo de cada uno de los años sino que se lo va a cobrar al empresario de ahí que todas las pequeñas y medianas empresas que efectivamente están expuestas a riesgos riesgos tan simples como que se nos caiga un aparato que utilizamos todo el tiempo en las oficinas o en el trabajo que haya un cortocircuito y alguien se nos electrocute cosas tan simples que pueden suceder en cualquier momento si lo hacemos correctamente estamos cumpliendo y sobre todo tener en cuenta las fechas recuerden que es hasta el 28 de febrero que si su empresa no lo ha presentado y tiene menos de 10 trabajadores pero se puede generar grandes ahorros este es el momento de hacerlo pregúntenle a sus contadores acérquense al Instituto Mexicano del Seguro Social para que los asesoren y les puedan apoyar en el proceso y bueno, si nuestra empresa es riesgosa con más razón porque el hecho de que haya accidentes y no se presente esta declaración perdón, puede generar grandes cobros hacia la larga entonces hay que tenerlo bien en cuenta es una obligación, hay que hacerlo y sobre todo tratar de cumplir porque la seguridad de los trabajadores depende de estos elementos y a mediano plazo se convierte en un beneficio más que en un problema por supuesto por supuesto porque por ejemplo los trabajadores que con motivo de ese accidente o de la enfermedad tengan alguna incapacidad pues bueno, van a recibir el pago por parte del Seguro Social la empresa no se va a tener que hacer cargo de ningún costo asociado al accidente porque por eso está al día está presentando sus determinaciones de prima está pagando sus cuotas y será una cuestión que tienen que arreglar trabajador y Seguro Social es una manera también de que las empresas puedan protegerse y que podamos garantizar que los negocios continúen en marcha en el mediano plazo exacto, y que los empleados sean adecuadamente atendidos efectivamente así es compañeros muchísimas gracias Alfredo muy interesante tu intervención a ustedes nos vemos el próximo miércoles con más Economía y Negocios en Ecos del Parque muchas gracias Alfredo ¡Suscríbete! Pues bien